Muy buenos días a todos, mi nombre es Pablo Nicolás Luzerpa, del grado octavo B, en la fecha del día de 7 de julio de 2021, y el tema es el audiolibro. ¿Qué son los homo sapiens? Como sapiens, o ser humano, es una especie del orden de los primates, pertenece a la familia de los hominios, también conocidos como, también conocidos bajo la denominación genérica de humanos. El nombre científico es homo sapiens, promedio de vida es 79 años, velocidad al momento de correr es 45 kilómetros por hora. Los machos pueden ser de 1 metro 70, y las mujeres de 1 metro 60. ¿Cuándo se crearon los homo sapiens? Los humanos son características anatómicas modernas, como sapiens o sapiens. Surgieron hace 300.000 y 200 años atrás. ¿Cuándo se extinguieron los homo sapiens? En una erupción volcánica, tras el hallazgo de evidencias de una erupción volcánica en la cueva de Mesma y Kasia, tras el hallazgo de... al sur de Rusia, tratadas hace unos 40.000 años atrás. Algunos investigadores sitúan esta catástrofe como una causa probable de la extensión de los homo sapiens. ¿Quién descubrió a los homo sapiens? Desde la extensión del homo nertalensis, hace 28.000 años atrás, del homo floresensis, hace 12.000 años, los homo sapiens, es la única especie conocida del género homo, que aún perdura. Gracias por su entrevistada. Espero que les haya gustado mi presentación. Y muchas gracias. Conclusión. Los hombres que somos, son gracias a los homo sapiens. Donde de verdad nacimos es en África. El primer ser humano homo sapiens fue una mujer. No fue relativamente un hombre. Es una mujer que vivió más de 450 años. Y su cadáver se encontró en África. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.